Voy a tomar Voy a tomarme unos tragos y solo yo se porque Voy a tomarme unos tragos y solo yo se porque Porque la queman su mano, si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la queman su mano, si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Miren que vida, vida la mía, como de noche y como de día Para mi amigazo, José Eduardo Pana ¡Vamos! Música La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere y ella le destroza su fiel corazón Sí, 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 voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Ay, miren que vida, vida bandida Y es que no salgo de las cantinas Música Música ¡Gracias!